Hace algo. Hace rato el mundo me dice Señor, ya que sigo aquí a pesar de lo pasado, mi vida. Este año lo recibo con amor, este año lo recibo con amor, después de mis ojos claros, mi talento y mi naso, mi edad es mi más preciada posesión. Que los cumplas feliz.